Y la comunidad caucana residente aquí en la Sultana del Valle convoca a sus coterráneos y en general a los vallecaucanos a una jornada de solidaridad por las familias afectadas por el deslizamiento de tierra en rosas que obligó la evacuación de por lo menos 300 familias. Carmen Alicia Sarmiento, buenos días. ¿Cómo se pueden sumar a esta campaña quienes están viendo nuestro noticiero y por supuesto quieren ayudar a los hermanos caucanos? Los Ángeles, muy buenos días. Saludo cordial a la teleaudiencia. Pues antes de contarle cómo se suman, nuestro anfitrión Manuel Rodríguez nos decía, por sus nexos con el Cauca, que esta tragedia con todos los damnificados que ha dejado pudo ser terrible, pero funcionaron las alarmas. A las 2 de la mañana, cuando la montaña empezó a sonar, la gente se subió y por eso a las 3 de la mañana, cuando la montaña se desprendió, no hubo víctimas que lamentar, pero sí mucha gente afectada que todo lo ha perdido. Por eso la colonia caucana, Manuel, bienvenido a Telepacífico Noticias, está organizándose. ¿Qué se requiere para ayudar a la gente afectada en rosas? Bueno, muchas gracias, muy buenos días, Carmen Alicia. Pues nosotros nos hemos reunido unos caucanos, el doctor Dubán, el doctor Francisco Rivera, el doctor Marco Antonio Sandoval, nos hemos reunido para organizar a la gente de Cali, a la gente del Cauca y que nosotros le podamos llevar un poquito de alivio en este mar de necesidades que debe tener la gente en estos momentos. Por eso estamos convocando a la gente para que nos lleve comida, que sean productos no perecederos, agua, que sean medicamentos y que nosotros podamos llegarle a esta gente. Hay 164 familias hoy censadas y hay algo más de 400 familias que están también dentro del área de los damnificados. Por eso estamos haciendo este llamado para que acudamos a los... vamos a empezar con tres puntos de recolección. Tres puntos donde el primero va a estar allí en Comepal, que el doctor Ramiro Jurado nos ha proporcionado una bodega en el centro comercial Cañaveralejo, calle Quinta con 61, el local número 3. El segundo punto va a estar en el hospital Mario Correa, donde la doctora Yamilet Garzón nos ha prestado también. Y el tercer punto va a estar en el... en la terminal de transporte de aquí de Cali. Y en idéntico sentido se ha sumado el director ejecutivo del comité intergremial del Cauca, para que la gente se solidarice con los damnificados por esta tragedia en Rosas. Necesitamos a los caucanos para que, por supuesto, hagan llegar sus donaciones a los lugares donde las autoridades los han establecido, con el propósito de que estas mismas les sean entregadas a las familias que se han visto afectadas producto de esta emergencia. Como sector productivo, le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y le solicitamos que priorice, primero, un corredor humanitario que permita la evacuación de los pasajeros y los turistas que se encuentran atrapados en el departamento de Nariño, personas que fueron a pasar la temporada de sembrina, que fueron a disfrutar de los carnavales y que se disponían a retornar a sus lugares de origen. Gracias. Gracias.